¿Morales, Solá, también mejor periodista 2010? Hasta a la escritora opositora al gobierno Beatriz Sarlo le dio vergüenza aparecer tan cerca a los intereses del monopolio Clarín. Por el momento lo que parece es que el país o la política de la Argentina no logra metabolizar lo que pasó en la elección, digamos, la elección que ya llevábamos siete meses, ya han transcurrido siete meses de la elección de junio, como que no se lograra... El gobierno sigue actuando como que tuviera mayoría, la oposición que no tienen particularmente ninguna mayoría, pero se juntan para tener una mayoría, como si eso no se hubiera logrado digerir. ¿Pero qué sería una digestión? Porque ahí me parece donde también aparecen los deseos en los medios de comunicación y los deseos de la gente más interesada por la política. ¿Qué sería una digestión cuando se dice que el gobierno no metabolizó? El gobierno tiene una nueva composición del parlamento y eso lo va a tener que metabolizar, como si yo como una manzana la voy a tener que metabolizar, digamos. Bueno, por ejemplo, en el tema de las reservas, en lugar de hacer un DNU podría haber convocado... Efectivamente. Lo que le dijo la primera cámara a Cristina Kirchner, que era la primera cámara que le encontró la razón a las jueces... Pero metabolizó perfectamente, por eso hizo un DNU. Claro, claro. No es que no metabolizó, metabolizó perfectamente el resultado de las elecciones. A mí me parece que la cuestión de que no metabolizó me parece que es decir no metabolizó como a mí me gustaría que metabolizara. No es que no metabolizó, metabolizar metabolizó. A ver, Orlando. Sí, es dura de roer. Es la Beatriz que todos creen. Es una cabeza. Es un pensamiento. Uno puede, desde otro lugar, desde otro umbral, puede discutir sus posiciones, etcétera. Pero en este caso, creo que dio un análisis paradojal, pero que es el certero, que tiene que ver con cosas que hablamos. El gobierno parece transgredir esos reglamentos institucionales y aparece la judialización por la razón de que necesita prepotear los tiempos porque el Parlamento le va a ser hostil. Entonces, esta necesidad de declarar, de decretar todas estas leyes en poco tiempo, esta andanada, este vértigo desde junio, tiene la razón de seguir ganando antes que el referíc cambie la historia del partido. Entonces, lo que dice Beatriz Arlo es exactamente lo que ocurrió. Es decir, metabolizar, ¿qué sería? Entender lo que pasa, claro. Entonces, no existe la ley de medios. No hubiera existido. Entonces, no existiría la asignación universal por hijos del modo que el gobierno lo planteó. Entonces, no existiría aerolíneas argentinas, por decir algo. En fin, creo que lo de Beatriz Arlo muestra todo lo inteligente que es. Además, hay una cuestión que se podía ver en el tape o en el tape, o en el tupper, como decidamos llamarle, que no es más que es una decisión. Y es que Morales Solana estaba haciendo entrar a Beatriz Arlo en una de nuestras famosas verdades instaladas. El gobierno no metabolizó. Y Beatriz Arlo es una persona inteligente que no entra. No, no, a mí me gustó lo de Beatriz Arlo porque estaba metabolizar. En este caso de Morales Solana. Pero, no, no estoy muy de acuerdo con tu metáfora de que... Creo que estamos en desacuerdo en muchas cosas. Tenemos que seguirla después. Incluso en las metáforas, que es lo importante de la vida. Puedes decir que yo creo que sí. En eso estamos de acuerdo. No, en esta idea de que el gobierno tiene que hacer todas estas cosas antes de que le cambien el referí. El parlamento no es el referí. Es el lugar donde juegan los jugadores. Claro, claro, claro. Entonces, no es que le van a cambiar porque cambiar el referí parece que de pronto en el medio del partido le pusieron otras reglas. Está bien, si querés cambiamos la metáfora. Son otros jugadores. Pero se entendió el concepto. Es un matiz nada más, gente. Sí, pero por el momento aparece un parlamento que no entiende que el que no cambió porque no corresponde constitucionalmente es el Poder Ejecutivo. Tengo la cabeza en el laberinto de los cocos yo ya. Tengo la cabeza en el laberinto de los cocos.